Ahora le tengo que contar a usted que el presidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que el ejército ya no participará en desalojos que se tengan que dar de diferentes carreteras tomadas y que la función de las fuerzas militares se centrará especialmente en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Otto Pérez Molina anunció que el ejército ya no será utilizado para manifestaciones populares y sociales. Únicamente se utilizará dentro del contexto de seguridad del crimen organizado y la delincuencia. El ejército fuera utilizado dentro del contexto de seguridad para brindarle la seguridad que los guatemaltecos están pidiendo a gritos en los temas de crimen organizado y delincuencia que es lo que normal nos está agobiando. Y que en los temas en donde son problemas puramente de manifestaciones populares, de temas de reivindicación o manifestaciones sociales no se utilizará el ejército y es algo que nosotros estamos en esa línea. Vamos a ver si tenemos que hacerle una modificación a un acuerdo que hay en el Congreso de la República que está desde el año 2000 y si hay necesidad de hacer esa modificación la vamos a proponer la iniciativa para que el Congreso ojalá la pueda tomar esa como una modificación y sean ellos los que terminen de hacerle la modificación a ese acuerdo que es una ley del país actualmente.